Volaste alto, sin prisa Yo me he quedado atrás Volaste y sin darnos cuenta Ya no hay mucho que hablar Ah, con el tiempo imaginé Ah, que esto eterno iba a ser Irles en la oficina Sábado a la fiesta antigua No, no me dejes por favor Perdón es que nunca termina Miércoles borracho en vida No, no me dejes por favor No me dejes Yo no encuentro esos celos Que te solían dar He pescado un par de sonrisas Pero carecen de sinceridad Ah, con el tiempo yo imaginé Ah, que esto eterno iba a ser Viernes en la oficina Sábado a la fiesta antigua No, no me dejes por favor Dules que nunca termina Miércoles borracho en vida No, no me dejes por favor 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 Gracias por ver el video